Hola, espero que estén bien. Hoy os quería enseñar un truco para ver el panel de control potenciado de Windows 11. Este truco sirve para Windows 10 también y anteriores. Si buscamos panel de control y entramos al mismo, veremos una serie de opciones. Podemos aumentarlas si hacemos lo siguiente. Abre el explorador de archivos por cualquier vía y en la ruta, escribe lo siguiente. Todos los elementos de panel de control. Después, pulsa Intro. A continuación, verás un panel de control potenciado o completo. Con acceso mucho más directo a todas las opciones. Comenta qué te ha parecido y si conocías el truco. Un saludo y buen día. Gracias.